Fabián, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tan importante es eso de los niños? Básicamente es uno de los episodios de la vida de los seres humanos en donde más influye, que más influye para el desarrollo de nuestro físico y además de nuestras habilidades cognitivas. Eso también depende mucho de la edad, ¿cierto? Sí, claro que sí. Por ejemplo, los bebés, ¿cuánto tienen que dormir al día? Depende también de los bebés. Es que el ritmo de crecimiento es tan acelerado que los niños muy recién nacidos duermen alrededor, sí, más o menos, duermen entre 16 o 17 horas al día. A libre demanda, se llama eso, ¿por qué? Más o menos, porque ellos duermen, digamos que sí hay un periodo nocturno que es interrumpido entre 4 y 6 horas, más o menos, de automunidad de sueño y en el día duermen el resto de las horas, entre 8 y 9. Que normalmente es interrumpido. Lulu, venga, ayúdele. O con necesidad de empieza, etcétera. Pero sí, depende del crecimiento de los bebés. Uy, el pequeño adulto. Uy, el pequeño adulto. Entonces, a los 6 meses, ¿a los 6 meses duermen lo mismo que recién las lóbulas? No, no, a los 6 meses ya ha sido unido la cantidad de sueño en el día. Ahora, duermen más en la noche y menos en el día. Durante el día duermen menos. O sea, cada vez cuando un niño menos. Ajá. ¿Hasta cuándo duermen siesta los niños? Alrededor de los 3 años. Más o menos alrededor de los 3 años es donde un niño ya duerme una hora. Entre 3 y 4 años ya los niños dejan de dormir siestas. Dormen una hora o quizás menos y ya de ahí para adelante la autonomía de sueño es total en la noche. Pero, por ejemplo, el típico niño de los 3 años que está para ir conmigo ya por la casa, que es bien inquieto. Ese niño que ya duerme siesta, pero a veces se les va la barra con la siesta. La rejuvenación sería que aporte cuánto dura esa siesta.